En una finca ubicada en el municipio de Yotoco, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca recuperó varios alevino de la especie Arapaima gigas, el pez de agua dulce más grande del continente. Este animal de aspecto prehistórico, también llamado paicha, es ampliamente conocido en la ribera del Amazonas, por su carne consistente, de sabor suave y de pocas espinas. Fueron traer unos ejemplares hace unos años aquí, se ha reproducido en una de estas madreviejas del sistema social río Cauca. El pirarucú es un pez en peligro de extinción, cuya pesca está prohibida, solo se puede obtener en unidades de conservación y criaderos, siempre con supervisión de los organismos de control medioambientales. Esta es la preocupación de los ambientalistas en el Valle del Cauca, por la presencia de muchos individuos de esta especie que se han reproducido en una madre vieja del río Cauca y cercana a la Laguna de Sonso. Sostienen que introducir especies foráneas a estos ecosistemas es muy peligroso, pues se pone en riesgo el equilibrio biológico. Para nosotros es preocupante la presencia de este tipo de especies foráneas tan cerca al río Cauca y sobre todo tan cerca a la Laguna de Sonso. Introducir estas especies tan voraces sería catastrófico si por X o Y motivo llegaran hasta la Laguna de Sonso que tanto hemos cuidado. Recordemos lo que pasó con el experimento de la rana toro y hoy se ha convertido en uno de los principales problemas de la laguna. Los alevinos capturados serán devueltos a su hábitat gracias a la intervención de la autoridad ambiental. La idea es hacerlos llegar nuevamente a su sitio de donde provienen, aunque las crías se reprodujeron aquí en el Valle del Cauca y han tenido problemas en el Amazonas en la parte de reproducción artificial. Aquí en esta madre vieja se encontraba un sin medio natural y como había bastantes individuos entonces se pudo la reproducción a nivel natural. La gestión que se hizo inicialmente con el Aeropública, en el cual en estos momentos nos dijeron que nos prestaban toda la colaboración para llevar todos los animales que quisiéramos y igualmente la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana también dispuso o está disponiendo en estos momentos cualquier avión en el momento que tengamos una suficiente cantidad de animales para ser transportados a Leticia. De todos modos vamos a hacer las capturas, a tratar de capturar la mayor cantidad posible de alevinos y de esta forma pues estamos previniendo digamos el ataque al río Cauca, a los recursos hidrobiológicos del río Cauca y se están enriqueciendo digamos las aguas naturales de la cuenca del Amazonas. Sus juveniles continúan siendo comercializados como ornamentales y la carne de los adultos aprovechada comercialmente al punto de ser la de mayor valor comercial. A través del Acuerdo 75 de 1989 se estableció la talla mínima del pirarucú o paicha en 150 centímetros de longitud estándar en las cuencas de los ríos Caquetá y Amazonas. Sus escamas y huesos se utilizan para hacer collares y confeccionar vestidos. La lengua también se utiliza para lijar objetos de madera.